me gusta mucho el tomate es la mejor verdura del mundo me encanta hablando de fruta quiero comer fruta estoy diciendo que el tomate es una fruta es una verdura es una verdura hablando de fruta quiero fruta tengo que comprar fruta no pero no me queda plata me invitan a fruta está cala es verdad que ustedes tienen el privilegio de que en la can la fruta es barata cuánto cuesta pues a mí una manzana me cuesta un dólar o un euro es una melo entonces me pagué tres euros por tres manzanas me enojé mucho pero estaba muy rica valió la pena era muy cara cuánto cuesta una manzana ya cuánto cuesta que vamos a ver solo una solo una tres euros tres manzanas sí me costó en el super tres euros tres manzanas aquí compramos a kilos yo compro tres por qué pues tres dólares el que como que el kilo ya son cuatro manzanas son más de tres no como dos dólares dos dólares una manzana como dos euros un kilo de manzana y cuando son cinco manzanas por todo y a mi chucha pagando un euro por una manzana me quiero morir en el alba porque la vida estancada donde veo cuando se ve aquí te llevas como seis manzanas fácil ya quiero ir ¿dónde vives? ¿dónde vives? ¿dónde vives? estoy un poco triste chicos porque estoy siempre diciendo ¡sáquenme del atón! ¡sáquenme del atón! pero chicos si ustedes viviesen en los países estos donde queréis ir yo que sé en el mío por ejemplo moriríais de hambre porque es muy caro todo chicos que cualquier país será siempre una espada de doble estilo mmm mmm si es verdad nunca no existe el país perfecto pero un país donde los tomatitos charros y las manzanas valgan baratas será el país de Lala hasta la próxima y ¡Gracias!